Hola que tal, sean bienvenidos a un mini video en el cual vamos a estar trabajando con seguridad en la cuestión del lenguaje de programación Java para aprender como cifrar lo que serían contraseñas principalmente, pero en general esto nos va a permitir tomar un string, un tipo de dato, o más bien un objeto string que es una cadena de caracteres, nada más, y convertirla en lo que serían caracteres extraños que una vez que alguien pueda verlos no puedan directamente leerlos, entonces en principio vamos a hablar un poquito de criptografía y para eso vamos a ejecutar algún navegador, en este caso Chrome y bueno, en principio esto de la criptografía es una cuestión muy muy importante porque cuando nosotros estamos trabajando sobre todo con bases de datos y haciendo por ejemplo software para empresas o simplemente quieres que tu software sea seguro, te darás cuenta de que una vez que accedes a una base de datos por ejemplo que tú estás capturando, pues definitivamente los datos que tú estás recolectando es información en texto plano si alguien, aunque sea a la hora de estar haciendo pruebas, tú mismo creas usuario fantasma y le pones por ejemplo Pepito como nombre de usuario y 1234 como contraseña la base de datos almacena ese 1234 entonces el riesgo aquí es que generalmente cuando nosotros empezamos a navegar en internet empezamos por ejemplo a utilizar la misma contraseña para todos los servicios esto no debería ser así, sin embargo es la realidad entonces la manera más fácil de solucionar o tratar de solucionar este problema es que si en algún momento llega a ser vulnerada tu seguridad en lugar de que el usuario pueda ver 1234 el vea, bueno más bien no el usuario sino el atacante vea 1234 vea un mensaje así que en definitiva ya no tiene ningún sentido el problema de la cuestión de la criptografía es que yo he visto en YouTube muchísimos muchísimos videos de esto obviamente no me he puesto a ver los videos pero en cuestión de listas si tú buscas como cifrar claves con Java siempre siempre te hablan de lo mismo MD5, SHA-1, SHA-200 y tantos algoritmos bastante bastante débiles que hoy en día son inclusive obsoletos pero por qué vamos a poner un ejemplo gráfico que mismo Google me va a dar y como ven básicamente por esto es que es peligrosa esta cuestión porque existen estas cositas que se llaman rainbow tables una rainbow table no es nada más que lo que sería una rainbow table no es más que una simple una tablita que aquí está como ven se llaman rainbow tables pero lo que realmente hacen es tener el texto en plano y darte el algoritmo que se genera en caso de MD5 esta es la respuesta que siempre nos va a dar MD5 al aplicarle esta serie de caracteres como ven esto es muy inseguro porque existen en verdad estas tablas y son tablas bastante fáciles de obtener de hecho si yo empiezo a buscar aquí hacia abajo como ven tengo rainbow tables para descifrar contraseñas listas de estas rainbow tables y ojo yo aquí les estoy mostrando únicamente algoritmos MD5 por supuesto no es la única rainbow table que existe de hecho para casi todos los algoritmos existen la solución que nos da PHP gracias a esto es la aplicación de un algoritmo llamado algoritmo Blowfish el algoritmo Blowfish lo que hace es codificar lo que sería nuestro nuestro string y básicamente lo que hace es codificar nuestro string sin embargo como vimos con las rainbow tables esto generalmente que es este por ejemplo MD5 si yo cifro 1,2,3,4 me va a dar siempre el mismo algoritmo que ojo no digo que esta cadena sea el algoritmo que me va a dar sin embargo esto es lo que MD5 o SHA siempre van a estar devolviéndonos el problema de esto es que además de ello la otra cosa peligrosa es que no únicamente nos va a dar este algoritmo aplicando esta cadena nosotros podríamos crear una contraseña por ejemplo que sea super super complicada así por decir algo y que no tenga algún sentido o relación con esta pero muchas veces el problema de MD5 es que esto puede ser el mismo hash que este entonces cuando nosotros aplicamos alguno de estos algoritmos si puede que en la rainbow table que están utilizando para testear todo esto no exista como tal la parte que tu estas este utilizando no es tu contraseña como tal pero si genera el mismo hash lógicamente la base de datos también te va a dar acceso a que puedas acceder a esa cuenta y bueno se convierte en algo muy inseguro lo que les decía con Blowfish es que si nosotros aplicamos por ejemplo la contraseña hola directamente esto si lo aplicamos una vez nos va a dar un hash si lo volvemos a aplicar nos va a dar otro hash si lo volvemos a aplicar nos va a dar otro hash y esto incluso lo veremos más haciendo un bucle for ahorita pero bueno eso vamos a dejarlo un poquito ahorita que empecemos a codificar y bueno en principio yo aquí tengo lo que sería una carpeta en el escritorio que ya me criptografía ya me sitúe en ella dentro de la terminal y bueno si listamos no tenemos absolutamente nada en la carpeta de hecho ls-nav para que vean que efectivamente no hay nada y bueno vamos a utilizar el editor de código BIM para hacer este pequeño tutorial no necesito que sepas bien pero si quieres aprender a usarlo de manera profesional yo tengo un curso en Udemy bastante barato para que puedas aprender a hacer a utilizar este editor ya que sus atajos de teclado son bastante bastante eficientes pero también es un editor un poco complicado de empezar con él entonces si quieres ir a aprenderlo te lo dejo en la descripción les repito además de darte un certificado de finalización es bastante bueno el curso es bastante económico y pues constantemente voy a estar actualizando ok de hecho ya agregamos ya hicimos una actualización agregándole plugins y bueno voy a seguir con esta cuestión ahora vamos a crear un documento de BIM que vamos a llamar por ejemplo criptografía punto java ok que bueno si tu no tienes conocimientos básicos en java también te dejo una anotación y en la descripción lo que sería esta cuestión de un tutorial básico que hice hace algún tiempo de java en el cual te enseño cuestiones de sintaxis para que puedas verlo no dura mucho tiempo y con él vas a poder saber que tanto estamos haciendo ok bueno en principio vamos a escribir nuestra clase principal y esto se logra con public static void main para nuestro método principal pero recordemos que todo esto tenemos que meterlo en una clase principal que debe llevar el nombre de nuestro documento entonces public class espacio y le damos el nombre de nuestro documento criptográfico ok listo con esto ahora si podemos empezar a meter nuestro método main y esto se lo graba con public static void main y dentro de los paréntesis le metemos un objeto de tipo string que además va a ser un arreglo y va a llamarse arx abrimos un par de llaves y bueno en principio simplemente vamos a hacer esto vamos a escribir un system punto out punto println o println y vamos a lanzar un mensaje de hola mundo para ver que efectivamente esto se está ejecutando ahora yo lo guardo con dos puntos w el archivo pero dependiendo el editor de código que estés usando puede ser de una forma o de otra ahora vamos directamente a compilar lo que sería nuestro java y esto se logra con dos puntos y ejecutando el comando java c espacio y el nombre de nuestra clase que en este caso es criptografía.java ok llamamos al compilador y bueno como ven esto ya no nos dio ningún tipo de error entonces significa que ya está compilado por lo que si yo aplico un java espacio y ejecuto la clase obviamente sin el punto class esto nos debe imprimir nuestro hola mundo y efectivamente aquí está el resultado ok les repito todo esto es gracias a bim a comandos de bim y para que sepas bien que estoy haciendo te recomiendo tomar el curso pero bueno además de esto ya que creamos todo 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 nuestro nuestra clase principal dentro de la misma clase eh pero pero fuera de nuestro método main vamos a crear una nueva línea y en esta nueva línea vamos en principio a crear una un nuevo método pero pero antes de hacer esto vamos a necesitar utilizar módulos de java módulos que si buscan en la API de java 8 van a poder encontrar pero bueno en principio estos módulos se llaman eh import bueno para jalar estos módulos utilizamos la palabra clave import para importarlos estos paquetes y bueno el nombre es javax punto cri to ok este es el paquete de criptografía que nos va a permitir utilizar las funciones de encriptación de java que el mismo oracle y que el mismo java por supuesto nos provee entonces ya que tenemos esto únicamente en lugar de llamar uno por uno los métodos que vamos a ir usando vamos a importar todo el paquete con punto y un asterisco y punto y coma para finalizar esta sentencia posteriormente vamos a importar un paquete muy similar que es javax punto cri to lógicamente c r y p t o punto y dentro de este mismo paquete se encuentra un subpaquete por así decirlo que se llama spec con spec vamos a poder terminar de llamar otras funciones que también son necesarias para la cuestión del cifrado de datos ahora vamos a crear ya que vimos todo esto ahora si nuestro método y en principio vamos a crear el método como un método eh podríamos hacerlo público pero bueno vamos a hacerlo público para que puedan reutilizar después este mismo código pero bueno pueden hacer un método privado sin ningún problema porque lo vamos a usar para este ejemplo solamente aquí pero por convención vamos a hacerlo público y vamos a decirle con static para marcar que va a ser un método estático además de ello vamos a meterle que no va a retornar nada o sea va a ser un método que no va a retornar nada únicamente va a ser un proceso y por lo cual cuando un método solamente nos regresa bueno simplemente hace procesos pero no hace o no retorna valores a esto se le conoce como métodos setters entonces por convención vamos a decirle set para decirle que va a ser un setter y darle cualquier nombre lógicamente no es obligatorio ponerle set y un nombre si no pueden darle por ejemplo eh encripta y dame el cifrado por ejemplo pero por convención y para no perdernos vamos a crear su setter con este nombre set y vamos a decirle cifrado para que decirle que va a agregar un cifrado además de ello vamos a pasarle como parámetro que va a recibir un string y a este string le vamos a poner cualquier nombre yo por ejemplo le voy a dar el nombre de key de key y bueno ya que creamos esto simplemente vamos a continuar y bueno vamos a dar un string espacio y vamos a rescatar este parámetro diciéndole que mi variable string va a llamarse clave ok y la clave va a ser igual a lo que reciba por en el parámetro key ok punto y coma y seguido vamos a crear un tipo de dato que bueno vamos a crear un tipo de dato byte y a este byte vamos a llamarle key data ok con el key data lo que vamos a hacer es capturar en cuestiones de byte lo que tenemos almacenado en la clave que es lo que nos va a ingresar el usuario ahora ya que tenemos el key data vamos a decirle esto que es igual a lo que hay almacenado en clave que es igual o equivalente a lo que nos de el usuario y vamos a ponerle que va a ser un get bytes ok a la clave le pasamos el método get bytes que como ven como va a rescatar y nos va a devolver algo se utiliza la palabra get cuando solamente vas a hacer un proceso se le asigna el set ahora ya que entendimos esto de los setters getters un poquito vamos a crear un objeto que gracias a estas librerías vamos a poder utilizar vamos a poder instanciar y este objeto es uno que se llama secret thread key spec spec ok ahora recuerden que no deben ponerle spec de como espectador sino spec así sps punto y a este le vamos a poner por ejemplo ks de casecure por darle algún nombre esto no es como que nos importe mucho ahorita y bueno vamos a proceder a instanciarlo con un new y vamos lógicamente a llamar a uno de los constructores de este objeto que es secret key spec y como parámetros le vamos a pasar lo que sería en principio nuestro key data nuestra variable key data y además como segundo parámetro le vamos a pasar el tipo de cifrado que vamos a usar en este caso va a ser el cifrado blowfish ok como ven b mayúscula l o w f y s h como pez globo así mismo y punto y coma para finalizar esta instancia y bueno por último vamos a hacer todo el proceso de cifrado esto es básicamente la recolección de la clave del usuario y con esto lo convertimos en bytes y este objeto le pasamos los bytes y el algoritmo que le vamos a aplicar para poderlo cifrar ahora vamos a crear un bloque try catch y dentro de este bloque vamos a pasarle lo que sería en el catch un objeto de tipo exception y vamos a ponerle el nombre e por ponerle algún nombre ahora ya que instanciamos nuestro objeto de excepciones simplemente le pasamos e punto print stack trace ok en el caso de que haya algún error a la hora de ejecutar el bloque me va a imprimir la pila de errores que estén ocurriendo en la consola para dentro del try vamos a proceder a crear lo que sería un objeto de tipo cipher ok c i p h e r cipher y a este objeto le vamos a poner cp por ejemplo y bueno vamos a decirle que esto va a ser igual a un método de tipo cipher bueno que vamos a rescatar del paquete cipher y es el método get instance ok get instance y aquí vamos a decirle nuevamente el algoritmo que vamos a aplicarle que es el blowfish ahora ya que hicimos esto vamos con un espacio a decirle que el objeto cp va a iniciar y esto lo logramos con el método init punto init todo en minúsculas igual como parámetros a esto le vamos a pasar nuevamente un valor de tipo cipher punto y a esto en mayúsculas el método que vamos a utilizar se llama encrypt e n c r y pt guión bajo mode ok para decirle que va a ser modo encriptación ahora como segundo parámetro vamos a decirle que vamos a usar la ks la ksecure que es este objeto de aquí arriba nuestra clave segura o nuestra clave secreta y con esto vamos a proceder a encriptar con el método blowfish lo que serían nuestros datos ok ahora punto y coma para finalizar esta sentencia y por último vamos a rescatar esto pero en principio vamos a crear fuera 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 de todo esto de todos estos métodos localizando la última llave que en este caso es el bloque termina aquí entonces fuera de ello vamos a crear una instancia privada una variable dentro de la clase que va a ser privada además vamos a decirle que va a ser estática y vamos a decirle que va a ser de tipo byte ok pero además va a ser un arreglo de tipo byte y a esto vamos a decirle que se va a llamar el secure key ok para así crear únicamente una variable que dentro de toda la clase podamos usar pero básicamente esto lo hacemos para crear nuestro campo de clase y así poder acceder a esta variable dentro de nuestro método getter y devolver lo que sería nuestra clave segura ahora ya que declaramos nuestro campo de clase privado que se va a llamar secure key vamos a inicializarlo aquí secure key va a ser igual a lo que reciba cp punto y vamos a utilizar el método do final ok para decirle únicamente que va a rescatar lo que haya en clave punto y nuevamente get bytes ok el método get bytes y listo punto y coma ehm básicamente ya aplicamos un cifrado tal cual ya lo único que nos haría falta sería escribir nuestro rescate de este cifrado porque aquí ya le aplicamos todo esto es lo necesario para nosotros poder cifrar una clave sin embargo todavía no podemos rescatarla porque esto únicamente se encarga de cifrar no de descifrar para poder bueno más bien se encarga de cifrar pero no de darnos el resultado para ello vamos saliendo lógicamente del método a crear un nuevo método y a este método también lo vamos a hacer público estático pero vamos a decirle que nos va a retornar un arreglo de tipo byte y básicamente aquí le vamos a poner get cifrado ok no va a recibir parámetros porque únicamente se va a encargar ok aquí no va a recibir parámetros porque básicamente se va a encargar nada más de estar haciendo la cuestión de devolvernos los datos pero simplemente simplemente vamos a agregarle dentro de unas llaves la instrucción return para que nos devuelva y lo que haya que almacenado en secure key que como ven por convención nos va a devolver lo que esto haga ok lo que esté almacenado gracias a esta instrucción que va a ser lógicamente la clave cifrada nos la va a devolver con este método y básicamente esto es todo lo que vamos a hacer ya podemos volver a nuestro método main a nuestro método principal y vamos a comentar este hola mundo ya que volvemos a nuestro hola mundo vamos a proceder a crear un objeto string un objeto de tipo string que va a ser el que almacene esta cuestión de la contraseña ahora podemos usar varias formas de obtener esto esta contraseña como podría ser con interfaces gráficas por ejemplo con un objeto scanner esto ya son libres de hacerlo como ustedes gusten pero de momento vamos a hacerlo completamente normal y vamos a ponerle por ejemplo clave insegura como nombre y vamos a pasarle una clave cualquiera como podría ser 1,2,3,4 ok punto y coma para finalizar esta sentencia y en principio lo único que tendríamos que hacer es llamar a este método que sería el set cifrado vamos a llamarlo set cifrado y dentro vamos a mandarle la clave insegura ahora ya que le pasamos la clave insegura vamos vamos a crear un un tipo byte que va a ser un arreglo y a esto le vamos a poner clave y un bajo segura ok a este nuevo a esta nueva variable le vamos a poner clave segura y esto va a almacenar únicamente lo que retorne el get cifrado que como pueden ver al final únicamente va a almacenar lo que guarda la clave segura y listo por último podríamos simplemente aplicar un system.out .println y decirle que nos imprima lo que se encuentra almacenado en la clave segura y listo básicamente esto sería todo para cifrar una clave vamos a aplicar un write para guardar todo esto y vamos a proceder a encriptar ok aquí tengo un error que inclusive el mismo editor me lo dice y es porque me falta agregar un par de paréntesis porque esto es un método finalmente y listo ahora sí aplico un write analiza y como ven ahora sí desaparece el error porque ahora sí es correcto ahora vamos a proceder a compilar y listo ya que compilamos con java c vamos a proceder a ejecutar y como ven esto ya no se parece para nada a mi clave insegura y sin embargo sigue siendo lo mismo inclusive vamos a hacer esto paste paste y al final en lugar de imprimir clave segura vamos a imprimir clave insegura en el print y listo vamos a crear dos prints una impresión del texto en plano y del texto cifrado para ello nuevamente vamos a compilar y listo una vez compilado vamos a ejecutar y como ven este es el texto plano y este es el texto cifrado pero como ven al final la clave si puedes regresar un par de segundos y ves esta clave seguramente ya es diferente por la cuestión de que les digo que el blowfish generalmente cifra la clave pero siempre le aplican un cifrado diferente nosotros no sabemos bien exactamente como en el caso de MD5 que es el mismo hash para todos que además puede corresponder el mismo hash a más palabras sino que siempre siempre va a estar dándonos claves diferentes por lo que vamos a hacer esto inclusive más obvio y vamos a borrar aquí un par de cosas y bueno ya que hicimos esto vamos a hacer esto más literal por ejemplo con un for y vamos a pasarle por ejemplo una variable de tipo entera que vamos a igualar a 0 además cuando i sea menor a 10 esto va a ser esto va a ir aumentando de uno en uno y listo ahora vamos nuevamente a colocar nuestro set cifrado vamos a pasarle como parámetro la clave insegura y vamos a crear nuevamente nuestro nuestra variable de tipo byte que va a ser un array y vamos a pasar a ponerle nombre clave segura únicamente estoy volviendo a acomodar todo lo que ya habíamos hecho dentro de un bucle y bueno get cifrado paréntesis punto y coma y por último vamos a aplicar un system punto out punto println y vamos a decirle que nos imprima lo que existe lo que existe dentro de ok ok aquí en system punto out punto println y dentro de este print vamos a imprimir la clave segura y listo esto nos va a imprimir diez veces lo que sería nuestra clave segura y como ven todos los cifrados serán diferentes gracias a esto vamos a proceder a compilar con java c y a ejecutar con criptografía y como ven fíjense el primer hash que se aplica al 1 2 3 4 es este 7 a 4 f 0 f 29 la segunda vez que encripto la misma contraseña nos da 45 28 3 c e 2 la tercera me da un 20 77 d 4 d y así sucesivamente va generando cifrados diferentes cada vez que este algoritmo se va aplicando a una clave en particular por lo que podemos constatar que este cifrado efectivamente es el más seguro hasta el momento para aplicar sobre la criptografía y pues bueno dicho todo esto espero que te haya gustado muchísimo que dejes tu like comentario favoritos te suscribas compartas el vídeo y el canal con todos y cada uno de tus amigos y no me queda más que decirte que si le dan mucho apoyo a este vídeo vamos a hacer una segunda parte hablando de descifrados sobre esto mismo ok porque nosotros ya aprendimos a cifrar las claves pero tendríamos que aplicar un algoritmo de desencriptación para saber si efectivamente corresponde la información que existe por ejemplo en una base de datos con la información que está enviando el usuario ya que nuevamente les repito esto cada vez genera un nuevo algoritmo por lo que también Blowfish nos provee de una manera de desencriptar ok pero bueno no me queda más que decirles que like favoritos comentan suscríbanse y nos vemos en más y mejores videitos chau chau